Ante tanta realidad, en algunos casos difícil de entender y de asimilar, una terapia que la verdad les va a llamar mucho la atención. Está con nosotros Guido Dodo, que lo mostramos, en instante vamos a estar hablando con él, porque es el, podemos decir, es el padre del rompe todo en vivo, de esa terapia que se ha puesto de moda aquí en Buenos Aires, este spa crash. Yo no me lo imagino a Rabí Yancar rompiendo algo, cuando te enseña a respirar, cuando están todos con esta onda del gurú indio que está por Buenos Aires, la antítesis. Te digo que la práctica que el muchacho nos va a contar, ya hay muchos famosos que adhieren más a esto que la de Rabí. ¿Ya la vi? Sí. Qué negocio encontró Guido, ¿eh? Bueno, la verdad, súper entusiasmada con la máscara esta, te digo, ya. Está buenísima, te la pones y la pones en las ganas, ¿entendés? Como la tenía recién en Pampa, te la pones ahí y le das. Guido, bueno, a ver, contanos cómo se te ocurrió la idea de crear un spa crash o un spa de catarsis. Bueno, ya sabes que es la ciudad de la furia, a Buenos Aires, así que nada, era cuestión de tiempo de que aparecieron este tipo de terapias. Yo estuve viendo a un tipo afuera y cada vez que venía notaba más todavía el contraste que había en las tensiones y la necesidad por ahí de hacer una catarsis más real, más del día a día, ¿no?, de los quilombos que tenemos. Hablas de terapia, ¿por qué? A ver, claramente como cualquier ejercicio físico hay cuestiones químicas que funcionan, endorfinas, adrenalina, o sea, hay vidrios saltando y demás. Y uno nunca hizo una catarsis así con algo físico, con un objeto que pudiese destruir. Uno está acostumbrado a proteger los objetos. Ahora, ¿uno no sale más violento después de la...? No, por eso también hacemos como un recorrido, una primera sala donde uno hace como una especie de ejercicio de introspección, la segunda sala donde rompe y después uno baja, o sea, como vimos en el informe, también es como un momento en el que llega un pico y después cae. Y por el contraste es la última habitación donde tenés un sillón y te relajás con otro tipo de música y ahí realmente es cuando bajás. ¿Y te parece que tu práctica por ahí funciona más que la de Rabbit o no? Porque son totalmente distintas, una respiración, relajación y el tuyo es darle con todo. Sí, a ver, es otra cosa. Yo lo que propongo es un espacio más. Hay gente a la que no le sirve el Rabi Yankar, que hay gente a la que le sirve esto. Perfecto, bienvenido sea. Ponete como un objetivo, o sea, pensá en quien tengas que pensar y mejor, así va más enfocada la catarsis. Empezá por los más chicos, sí, sí, siempre es en calor. Hay que entrar en calor. Siempre hay algún motivo, dale. Lo que quieras, elegí. No vieron como creer objetos, pero ahora sí creo que la gente. Los hombres que llegan, ¿qué te dicen? Yo en mi casa te voy a volver a romper todo y no me animo y vengo acá, ¿cómo es eso? No, eso no pregunto tampoco tanto. Cada uno me cuenta lo que me quiere contar y bueno, este es el espacio justamente donde cada uno hace lo que quiere. Bueno, ¿y qué fue lo más insólito que te contaron así cuando llegaron o que te enteraron? Y un psicólogo que me pidió un portarretratos para poner la foto de la exnovia. ¿Un psicólogo que toma esto como terapia? Sí, ¿y eso qué es un psicólogo? ¿Por eso lo digo? No, mío. ¿Un psicólogo? Sí, es un psicólogo más raro. Bueno, uno que cree en el psicoanálisis y estamos perdidos. Claro, la pobre novia en la foto. Hagamos de cuenta que el ganador es nuestro productor ejecutivo. Silvina Fuentes. Vamos, Silvina, cerrar. ¡Panta, donar! ¡En la cucaracha! ¡No, no, no! ¡Ah, rompió todo! ¡Está todo! ¡Está! ¡En la cucaracha! ¡Ah, bueno! ¡Te digo! Un aplauso. Un aplauso. Realmente ha reflejado el sentimiento. ¡Cómo lo quiere Aloro! ¡Cómo lo quiere! ¡Cómo lo quiere! Es como adictivo, te dan ganas de seguir. ¿No es que hay una sintomatología violenta en hacer esto? Sí, sí, a ver, está considerado. Yo hablé con psicólogos, hablé con pedagogos, hablé con médicos. O sea, es lo que dice ella, es un poco adictivo y en el momento como que uno necesita sentir que lo rompió. Por eso le decía también, terminá de romperlo, que sientas que lograste tu objetivo. Y a partir de ahí uno es cuando cae y hace como el efecto de relax. Pero sí, en el momento obviamente uno está golpeando y se motiva más. La idea es que sea una vez o esta terapia implica varias sesiones. Lo que a cada uno le sirva, como decía. O sea, si hay gente que le gusta a Ravi Shankar, gente que puede venir acá todas las semanas como reemplazando al psicólogo. Bueno, la alegoría del grabador acá está en persona, ¿eh? El arte del vivir, bueno, cuando vos llegás tenés que saludar a la persona y decirle, Gabriel, te pertenezco. Eso es cierto, ¿eh? ¿Produsor? Eso es cierto, eso es cierto. Hay una técnica que es la de la uva. Vos tenés que agarrar una uva, mirarla durante 10 minutos, concentrarte en la uva, introducirla en tu boca, saborearla y comerla. Y es lo más maravilloso que vas a comer en tu vida. Ahora vamos a cambiar. Ahora vamos a ver. La música como yo. Ahora vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a la una, a la bocear. Muy bien. Ah, bueno, había furia con temida. Así quedan al productor ejecutivo en este programa. Mariano César. Sí, sí, César. Mariano, por favor. ¿Están muy heridos últimamente? No, no, no. Está muy relajado. Con las placas todo bien, ¿no? No, perfecto. ¿Este es como si fuese vos? Sí, sí, sí. Bueno. Cumplico la regla de seguridad. Baja y espera que nos rompe. Ya está. Una cosa. A la 1 de las 12, ¿eh? Lo quiero ganar. Pero bueno, así quedó el estudio, un lugar de eso. Se supone que hay seriedad, noticias, información. Se quedás relajado. Y te hagan decir, te decía que es como adictivo, querés seguir dando, dando, hasta que te veas. Con atención al esposo de Silvina cuando te veas. Vos decías que la mayoría son mujeres las que van al estudio. Sí, entre el 85 y el 90%. Ah, mirá vos. Esa mayoría... ¿Por qué los platos? ¿Por qué los platos? Un plato. Ojo, que tenés un plato y que te las toman seguida, eh. No, los platos porque es lo que tiene a mano la mujer en la cocina. ¿Por qué está en la cocina en la cocina? Pues queda en la cocina. Y en las mujeres. Te enterras, te enterras. Chicas, qué cosa, eh. Uy, me parece que hoy la línea, eh. Que algo de femenilidad, eh. Bueno, nos decías esto de las damas, ¿no? Que en general son tu público. Ajá. ¿Y por qué pensás que esto es así? Y a ver, el hombre tiene más posibilidades de tener contacto físico, juega al fútbol, se putea, que se apega, que roce, que hay como más lugares. Hay más represión en las mujeres. Y la sociedad es un poco más machista, claramente. Sí, claro. Eso está clarísimo. Y ustedes por ahí lo reprimen un poco más. Bueno. Y es sabido que la mujer tiene más energía. Ah, mirá vos. Bien. Tenemos mucha energía contenida y... Ahí está. Y Silvina dio prueba fiaciente de que se puede descargar. Ahí lo vimos. Ahí lo vimos. Bueno, ahí nos sorprendió a todos, eh. Nos sorprendió a todos Silvina, fundamentalmente. Sí, sí, sí. Bueno, eh. Ya vi Jancar nos enseñar a respirar, a golpevir o a romper. Eh, que... ¿Cuál es la terapia que... Después de elegir... Roberto elige las dos, que es muy buen tiempo. No, las dos, romper las dos. Ah, número dos. El 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 número dos. Eh, bien, bien. Después un tecito, un poco más, y relajarme, ¿no? Claro, tenés música tranquila, tenés una luz tena, una delita. Una música. ¿Te contactan las empresas, Guido? Sí, también tenemos un servicio con empresas para que vengan como un día diferente. Un día de spa, un día de romper, un día de lo que sea. O sea, los empleados descargan sus tensiones como pasó acá, diga. Sí, también puede ser una tele o un monitor o algo con... ¿Para la persona que viene a romper algo? ¿Es un tipo violento? No, eso es lo que hay que desmitificar un poco. Todos tenemos cierta violencia encima. Es un acto primitivo nuestro, con lo cual reprimirlo justamente es lo erróneo. ¿Cuánto tiempo te lleva? O sea, vos le das el lugar para que vayan y cómo es. Y el recorrido dura media hora, media hora en la que uno pasa por las tres habitaciones. Y bueno, es cansador, así que entre 10 y 15 minutos rompiendo ya es más que suficiente. ¿Se puede hablar de precios? Sí, arranca en 100 pesos y una computadora entera, por ejemplo, sale de 250 pesos. Ah, depende del objeto, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Ya, ahora la computadora sale de 250 porque son computadoras en desuso. Son todas cosas en desuso y que después se reciclan, así que está todo controlado que se mantenga un ciclo. Bueno Guido, muchas gracias por haber venido. Y por traernos esta tendencia innovadora, vamos a llamarla así, de alguna forma. Bueno, vamos a ir a la pausa. Claro que sí, tenemos más noticias tras ella. Gracias Guido. Ordenamos un poquito de esto y estamos de vuelta. Claro que sí.